popping Oh Pico 第三 cino chico François ije bombero instalado claro dem pros chico Staci Raju Deja unos guaysos no lo go Ni se jodí porque ahora es eso ¿No? Yo me rey este hot flow ¡Ya! Barzak, barzak, barz Smokin' on pa' jadís ma' Barzak, barzak Con a chombo sensual en mis flan Barzak, barzak, barz Smokin' on pa' jadís ma' ¡Suscríbete al canal!